Estamos con Silvina, la mamá de estas dos criaturas, cuando arrecia el viento, arrecia el frío aquí en este sector. Vamos a escuchar lo que nos comenta Silvina. Bueno, yo hace una semana más o menos, ya que estoy acá, una semana y media más o menos, y ayer vinieron a la municipalidad a decirme que querían venir con las máquinas, que me iban a levantarme la loza y que me iban a sacar los postes que puse. Me dijeron que yo podía estar en la carpa con mis hijos en el terreno, pero que no podía ocupar. Me dijeron que, no sé yo, que no construyera, que mientras yo no construyera ellos no iban a venir, que iban a ver qué podían hacer. ¿Te permiten estar pero en carpa? Sí, ahí. ¿Y cómo es vivir? Porque vemos que hace mucho frío una carpita sola con las dos criaturas de ocho y... Cinco. Cinco años. ¿Cómo te calefaccionás? ¿Cómo haces para la vida cotidaria calentar la comida? Y bueno, atrás de esas chapas están ahí, tengo un latón así que lo prendo de noche y bueno, y después la carpa adentro, nomás varias fazadas. Ahora, ¿se pueden arreglar? ¿Cómo hacen? Porque no tienen agua, no tienen baño, nada. Más o menos, ¿viste? Yo tengo igual, o sea, mi mamá vive un par de escuadras y los nenes van ahí, a veces los mando ahí cuando está muy frío para que tomen algo. Antes de venir aquí, ¿dónde vivías? En una casa alquilada, alquilaba una casa y bueno, el hombre me desalojó. Yo avisé a la municipalidad que me iban a desalojar, que precisaba ayuda y bueno, me dijeron... No podías pagar el alquiler. Exactamente, porque no tengo trabajo. Y ellos conocen mi situación, porque yo hace más de un año y pico que estoy yendo, que no tengo trabajo, que no tengo donde vivir, que me van a echar de donde estoy con los nenes y no, ¿viste? Siempre que no tienen nada... ¿Y el municipio ningún tipo de ayuda te dio? No, la tarjeta social nomás. Son 150, 190 pesos me parece. Y eso es el crédito para comprar comida. Y eso es imposible para pedir con los chicos. Y no. ¿Y no hay forma de pedir trabajo por otros sectores? Sí, he tirado un currículo, he puesto carteles, pero viste que se complica con el tema del laburo. ¿En tu caso qué sabés hacer? ¿A qué te dedicas? Y yo sé hacer de todo. De todo. He trabajado en casa de familia, de la llor de la cocina, trabajé en los campines, Ken Ken, y en el Ni Nada también. ¿Cuánto hace que estás en Bolsón? Tres años ya. ¿Y venías de dónde? De Sarmiento, Chubut. Sarmiento. ¿Y notás que precisamente eso, no? Que faltaría una ayuda, una asistencia del Estado, un caso como los tuyos. Sí, porque cuando vine para acá, porque el tipo me desalojó de mi casa, yo le avisé al asistente social, le dije que estaban en una carpa con los pibes, y me dijeron que ellos por el momento no podían darme nada, que no tenían para darme una llave en un departamento, y que no podían hacer nada directamente. Vos estás con el departamento, por ahí, un lugar un poco más digno, ¿no? Y sí, pero yo por ahora, que no pelea por acá, porque yo pedí material para que me ayuden, para que mis hijos tengan de una vez por todas una casa. Hoy concretamente pedís que te dejen instalarte, como se han instalado otros vecinos aquí en la toma, inclusive vivimos casas de materiales. Y los vecinos están contentos conmigo, o sea, ya se acercaron a charlar conmigo, a ofrecerme ayuda, y bueno, no sé yo, también, igualmente, no sé, yo quiero hacer mi casa acá, para mis hijos y para mí, porque, o sea, la municipalidad, si el día de mañana ponele, me dan una habitación, o que vaya a la iglesia, como me dijeron, que vaya a la iglesia o al hospital a buscar asilo donde dormir con mis hijos. Y yo, eso va a ser para que el día de mañana estés girando con los bolsos de nuevo, o otra vez en la calle con los pibes. Y yo necesito a mis hijos que tengan una casa una vez por todas, porque soy madre soltera. No tengo trabajo, no cobrancé, no recibo mantención de los pibes de ningún tipo, o sea, ayuda del Estado, nada. Así que, bueno. ¿Tampoco cobrás el subsidio de Asignación Universal Política? No, recién en noviembre tuve unas complicaciones para hacer esos trámites, ¿viste? ¿Cómo se viven los días, sobre todo hoy, con mucho frío, con las criaturas en la carpa? Sí, y los días, el día que llovió fue el más jodido, porque se mojó todo adentro, nos mojamos todo, la frazada, colchón, todo se mojó. ¿De qué edad son tus chicos? De 8 y 5 años. ¿Van a la escuela? Sí, sí, a la escuela hogar y al maternal, el jardín maternal. O sea, y bueno, comen conmigo, o sea, porque ellos ahí no tienen comedor, nada, así que me tengo que hacer cargo yo de las criaturas. Concretamente estás pidiendo que hoy no vengan a desalojar, o por lo menos a tirarte lo poco que tenés armado. Y sí, porque me costó encima, me costó mucho. Es un nylon para proteger el viento que no le dejaron la carpa, nada más. Sí, sí, a mí me costó mucho conseguirlo, lo que tengo hasta ahora, me costó un montón. Y me ofrecieron dos o tres palos más, pero yo tengo miedo, porque a mí me dijeron que si ponía un palo más me venían a tirarme todo. Entonces yo no sé qué hacer, no sé. O sea, no me quiero ir de acá, porque es para que mis hijos tengan una casa el día de mañana. Reiteramos, has ido a Acción Social, al municipio, ¿conocen tu situación? Sí, sí, tienen informe social de hace un año y medio ya que ellos saben mi situación y conocen a mis hijos también. ¿Y seguís esperando ayuda? Sí. Bueno, gracias, Silvina. Gracias, Silvina.